Creo que todos sabemos la importancia, la penetración, la influencia que tienen las instituciones deportivas, los clubes de barrio en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestros chicos y chicas. Fijate que iniciativa interesante llevaron adelante los Ministerios de Salud, Turismo y por supuesto también el Ministerio de Deportes. El programa nacional Hay Equipo es una política pública desarrollada de manera conjunta entre el Ministerio de Turismo y Deportes y el Ministerio de Salud, que busca garantizar el acceso de chicas y chicos de entre 5 y 17 años a instituciones deportivas, consideradas espacios de pertenencia, recreación y desarrollo. Por un lado, hemos trabajado el programa Clubes en Obra, a través del cual los clubes han fortalecido su infraestructura deportiva. Aquí este club, Caballito Juniors, ha aplicado en varias ocasiones. También, por otro lado, capacitaciones, con diplomaturas a través de universidades nacionales. Y en esta ocasión, Hay Equipo, como bien vos marcabas, es un programa interministerial a través del cual el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación va a cubrir la cuota deportiva de aquellos chicos entre 5 y 17 años, cuyos padres o tutores sean beneficiarios de la AUH, de la Asignación Universal por Hijo. Y en paralelo, el Ministerio de Salud de la Nación, encabezado por Carla Bisotti, va a hacer operativos de salud, no solo para los chicos que sean beneficiarios del programa, sino para todos los clubes, incluyendo a los chicos que acudan, incluso a la comunidad en general, en esos lugares. Es algo que es motivo de consulta constante, si es exclusivo para los clubes denominados de barrio. Y sí, por supuesto, está enfocado fundamentalmente en ellos, pero no de manera exclusiva, sino que también pueden inscribirse los clubes de AFA, los clubes importantes de distintas federaciones deportivas. Todos los deportes están contemplados, desde el ajedrez, fútbol, karate. Y si no estuviera contemplado, lo pueden agregar los dirigentes de los clubes. Es, como lo llamamos, virtuoso, ¿no? Porque por un lado se beneficia el club, por otro lado la comunidad, como bien vos decías, y sobre todo los chicos y las chivas que van a poder realizar la práctica deportiva, democratizando el acceso, que en definitiva es lo que nosotros queremos.